Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Lee Jung-hyun finaliza su servicio militar de acuerdo a las regulaciones del corona Lee Jung-hyun se ha dado de baja del ejército sin regresar a su base luego de su descanso El 20 de marzo se reportó que el ex integrante de CM Blue Lee Jung-hyun terminaría el servicio el 25 de marzo Esto de acuerdo al protocolo del corona Actualmente Lee Jung-hyun tenía un permiso y no se encontraba en la base Siguiendo los reportes FNC Entertainment confirmó Lee Jung-hyun termina el servicio militar el 25 de marzo Desde su ausencia con permiso sin regresar a su base militar A mediados de febrero el Ministerio Nacional de Defensa Ha estado regulando y restringiendo sus salidas y visitas para el personal militar Como un esfuerzo del ejército militar para contribuir al corona Las fechas para vacaciones han sido ajustadas para aquellos que están en sus vacaciones finales Antes de su baja y para que terminen el servicio sin tener que regresar a sus bases Lee Jung-hyun inició el servicio en agosto del 2018 como soldado activo En marzo del 2019 se reportó que recibió videos de mujeres en un chat de uno a uno con Jung-hyun En agosto del 2019 otra conversación rodeaba a Lee Jung-hyun por sus mensajes directos A una youtuber siguiendo el asunto Lee Jung-hyun se disculpó y anunció su salida de CM Blue Sin embargo él mantiene su contrato con FNC Entertainment Y BTS logra su 14a victoria con On en Music Bank El episodio del 20 de marzo tenía a BTS y Wannable de ITZY como candidatos por el primer lugar BTS se llevó su 14a victoria con On con 5696 puntos Mientras que ITZY quedó en segundo lugar con 4481 puntos ¡Felicidades a BTS! Y el ex miembro de Night Muses, Soon-hae, le da la bienvenida a su primer bebé El ex miembro de Night Muses, Soon-hae, y su esposo le dieron la bienvenida a su primer bebé El 20 de marzo, Soon-hae anunció a los fanáticos en Instagram que había dado luz a un bebé Escribiendo 2020-03-19-39PM 3.6kg Hola, muchas gracias por venir a mamá y papá, nuestro hijo No puedo expresar estos sentimientos a través de las palabras Tan pronto como te vi, me enamoré Seamos felices y saludables, bebé Soon-hae reveló en enero pasado que ella y su esposo, el DJ Jan-kyu, estaban esperando después de casarse en 2018 ¡Felicidades a la pareja! Y Arian de OhMyGirl abrió una cuenta personal en Instagram Arian de OhMyGirl abrió su cuenta de Instagram El 20 de marzo aún compartió un par de selfies con el simple comentario Jeje, y duerme bien, buenas noches El miembro de OhMyGirl ha abierto un Instagram siguiendo a Hyun-jung y Joo-ha En otras noticias, OhMyGirl está listo para regresar a tiempo para la primavera Se espera que regrese en algún momento de fines de abril Y aún es incierto si Ji-ho, quien ha tomado un descanso debido a problemas de ansiedad Se unirá a sus promociones, estén atentos para más actualizaciones Y Blackpink aparece en la supuesta filtración de próximas listas de canciones de Lady Gaga Blackpink apareció en una supuesta filtración de las próximas canciones de Lady Gaga Se rumora que el grupo de chicas de Wazji estaba colaborando con la cantante estadounidense Para su nuevo álbum, Cromática Y aunque Wazji-ee respondió, no hubo confirmaciones Los fanáticos ahora han encontrado una supuesta filtración de la lista de canciones de Cromática Que presenta Blackpink junto con Ariana Grande y T.Y. Dolain en otras canciones Estén atentos a más actualizaciones y rumores sobre esto Y BTS es el primer artista coreano en estar en el álbum más vendido de EFPI en todo el mundo BTS ha hecho historia una vez más Ya que son el primer artista coreano en estar en el álbum más vendido de EFPI en todo el mundo El 19 de marzo EFPI, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica Una organización que representa el interés de la industria discográfica mundial Lanzó su lista anual de los álbumes más vendidos en todo el mundo Mabo de Zul Persona de BTS se colocó en tercer lugar Y ellos escribieron El sexto EP de la potencia de pop surcoreano BTS Recibió elogios de la crítica por su sonido seguro y de género amplio Y fue un éxito mundial Además de ser el primer lugar como un acto coreano en muchos mercados globales Aparentemente BTS podría haber sido el primero en toda la lista Pero como Mabo de Zul Persona era el EPI en primer lugar de LP Contaron la venta de cada álbum como 0.5 la mitad Por lo tanto, las 3.7 millones de ventas de álbumes enumerados por Hanteo Se contarían como 1.85 millones de ventas de álbumes En cualquier caso, felicitaciones a BTS Y Bloodsuit and Tears se ha agregado a la lista de reproducción de Hot Hits India Y Mabo de Zul 7 de BTS sigue en el top 3 de la lista de álbumes oficiales en España En el puesto número 2 en su tercera semana en la lista Mabo de Zul Persona ha bajado al puesto número 60 Y Tejion comentó un post de una ARMY ¿Están nuestros sopas de vacaciones ahora mismo? A lo que él respondió Estamos trabajando duro Y Mabo de Zul Persona ha superado 900 millones de streams Esto en Spotify Y Who the Love con BTS es ahora la canción de Love Más reproducida diariamente en Spotify Y las estrellas se reúnen en Itaewon Class Pues luego de la visita de V de BTS en el rodaje del episodio final Su amigo Bogun confirmó su aparición en dicho episodio final Y Trivia César de Suga ha superado los 100.000 Shazams Y Moon se encuentra en la posición número 4 en iTunes Brasil Y medio japonés menciona que la foto antigua de Jin de BTS Se ve exactamente como una foto actual Y se convierte en un tema candente Jin tiene una cara bien proporcionada Con el apodo de Worldwide Handsome Y Junko que ocupa el puesto número 1 en la lista de Key Style De los 6 magnets que atraen a los fans J.K. es el más joven de BTS ¿Existe un magnet tan perfecto? Su baile, voz, rap y visual son perfectos El más joven es llamado el idol más versátil en Japón Y en el extranjero Junko que es físicamente fuerte por una naturaleza Y aprende todo de inmediato Muestra voces estables Incluso con coreografías intensas Con una capacidad pulmonar extraordinaria Y su habilidad para bailar es excelente Se le llama el Golden Magne Porque puede hacer cualquier cosa Y según el artículo de Rolling Stone India J-Hope es uno de los artistas solitarios de K-Pop Más reproducidos en Spotify En casi todas las listas Incluso con un mixtape gratuito Marcó el número 1 en la lista general de álbumes Y Chuu es el segundo miembro de BTS Con más seguidores en Genie Y hay un nuevo lanzamiento de la tarjeta escolar de T-Money Para BT21 Y Mabodzool 7 ha vendido más de 430 mil álbumes digitales En la plataforma de Neat Ease Que es una de las más importantes en China Siendo el álbum más vendido de esta plataforma en 2020 Y una figura de tamaño natural de Jin Apareció en el blog de la famosa actriz filipina Lisa Soberano Y la construcción del nuevo edificio de Beat Hit Está cerca de ser terminada Antes de la reubicación establecida para Mayo De acuerdo a las fuentes El director de la marca Min Hye Jin Supervisa el trabajo interno ¿Tú qué opinas? ¿Voy a visitar este edificio? Y una ARMY filmó a su mamá Que también es ARMY Estaba haciendo cosas que ARMY hace todos los días Además posee una foto más grande de Jin Que la de su propia familia Y el coreógrafo de BTS Son Xion Diok Ha publicado una captura de la canción Butterfly Y agregó Una canción que pienso todos los años En este día En este momento Y Yang Yang Miembro del grupo chino YB Incluyó My Time y Zero O'Clock de BTS En su lista de reproducción de la semana Esto publicado por Dear You Bubble Para interactuar con sus fanáticos Y Jungkook publicó esto en Weavers No podía dormir Así que agregue más Algo que había dibujado antes Por favor denle un nombre a esta pieza Y aún superó 300 mil copias de ventas En Estados Unidos Esa es la primera canción del álbum Mabu de Soul 7 En alcanzar esta marca Y el actor Yoo Hyundel Del K-drama de Netflix Kingdom 2 Mencionó a BTS en una entrevista J-Hope dijo que iba a ver la serie de Kingdom 2 En avión ¿Qué opinas sobre esto? El actor expresó su alegría diciendo J-Hope Nim Te amo Gracias Y Namjoon publicó esto en Weavers Tontas gafas Echo de menos a ARMY Y Jackson Wan regresa con su hermosísimo video 100 Ways La carrera en solitario de Jackson Wan Continúa rindiendo frutos Ante el esfuerzo del artista Así quedó demostrado a través de su más reciente lanzamiento 100 Ways La vibrante melodía de la canción Genera un efecto hipnotizante para el escucha Mientras que los versos en inglés Tratan del deseo de mantenerse junto a su amada Ya que aunque existen muchas formas En las que podrían separarse Él sabe que su amor es más importante El video musical está ambientado en una época antigua De la historia china Lo que manifiesta nuevamente el orgullo que Jackson tiene Por su querida nación El rapero de GOT7 dijo recientemente a Billboard que Aunque le encanta aprender sobre otras culturas Disfruta incluso más poder compartir la suya Así lo hizo a través de 100 Ways Donde acompañado del grupo de baile Kinghas Relata la hazaña de un guerrero Que al igual que su amada murió Con un escenario desolado entre lápidas Y montículos de roca Los soldados más leales a este guerrero se unen Para despertarlo de la muerte Combinando el baile con artes marciales Aunque sin duda Uno de los elementos que más destaca En la coreografía es la presencia de los jutsus Se trata de poses y movimientos Que los artistas marciales utilizan Para canalizar su energía Trabajando con el cuerpo y la respiración La velocidad y la forma en la que esta técnica Es desarrollada durante el video En medio de los pasos de baile Ha robado la atención de los seguidores Del Team Wang Esto en todo el mundo Probablemente por el referente a la cultura oriental Que representa Si no estás familiarizado con estas artes marciales O algún anime que los desarrolle Pueden resultar muy novedosos de ver Pero incluso si los conoces Verlos dentro de una coreografía Lo convierte en un elemento de gran atractivo Jackson y el resto de los soldados Salen de la oscuridad Y avanzan cautelosos Hacia un sitio con rastros de luz Y naturaleza bastante viva Representando un acercamiento A lo que se está buscando Con desesperación Entre las hojas rojas del otoño Y una espesa neblina Jackson revive a su amada Y se encuentran nuevamente Ambos mostrando la añoranza De extrañarse Lo que no se sabe con certeza Es la razón por la cual Han despertado ¿Será para quedarse en este mundo? ¿O para partir al más allá? El inicio de la canción Habla acerca de un reloj de arena Con una metáfora para describir La forma en la que el tiempo Se está acabando Por lo que no pueden perder Ni un solo momento Es por ello que despiertan La sospecha De cuál es el futuro de la pareja Sin embargo Para ambos El estar juntos Es todo lo que necesitan No importa bajo qué circunstancia Jackson ha experimentado A través de diferentes estilos musicales Siempre manteniendo su estilo Y esencia característico Tanto sus habilidades vocales La letra Y el tiempo de la canción Se unen en una melodía Que atrapa la atención del público Al tiempo que vemos Una unión entre él El estilo moderno de la música Y un concepto histórico En lo visual 100 Ways Es el primer sencillo Que Jackson Bajo su sello discográfico Tim Gwang Lanza al lado de A.Rissing Un grupo de artistas de Asia Que comparten el objetivo De transmitir al mundo Su cultura Y su forma de hacer música Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70,000 suscriptores Regalaré las 4 versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Ya solo faltan 4,000 Para este álbum Además No sé exactamente Qué contiene Pero creo que contiene También las 4 versiones De los posters Y un cupón de descuento Del lugar donde lo compré Por cierto Lamento informarles Que el evento De la Ciudad de México Será pospuesto Debido al corona Esto para que no nos enfermemos Saludos Esperemos pronto Les tenga información sobre esto Por cierto Vayan a la tienda de merch Ya hay nuevos productos Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Año ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!